Bueno, bienvenidos a todas y a todos a esta tercera edición de la capacitación para docentes asesores de Feria de Ciencias 2023. Este año queremos traerles todas las novedades que tenemos para Feria de Ciencias, darles la bienvenida a los docentes que nos acompañan por primera vez y agradecerles a los que ya son fanáticos de las Ferias de Ciencias que vienen participando todos los años, algunos como donadores, otros como docentes asesores. La idea de este equipo es poder acompañarlos en todo este trayecto para llevar lo que son las Ferias de Ciencias a las aulas. Bueno, para comenzar lo que vamos a contarles es quiénes nos vamos a acompañar en esta capacitación, en esta tercera edición de la capacitación, les contamos también que este encuentro sincrónico, o alguien ahí con el micrófono abierto que es infinita, este encuentro sincrónico también que lo tuvimos a la mañana y lo tuvimos a la tarde para los profes que por ahí trabajan en el despertino y pudieran conectarse más temprano, o los profes que estuvieron conectados más temprano nos puedan acompañar ahora en el turno despertino. Bueno, mi nombre es Carla Doldán, yo soy la coordinadora de Feria de Ciencias, y todas las fotitos que ustedes ven ahí y que ahora nos van a escuchar son los que forman parte del equipo de Feria de Ciencias. Yo le voy a pasar la palabra a, creo que, no, creo que Flor estaba, no, Flor no se conectó, entonces yo la presento a Flor y después se van a presentar, y dijo Aquina y Laura que sí están con nosotros. Florencia Pereira es profe de Biología, ella está en la ciudad de Ushuaia, está estudiando la licenciatura en Biología, así que nos acompaña en el equipo de Feria de Ciencias para trabajar articulando con secundaria y con los niveles y las modalidades que así lo requieran, todo lo relacionado con Feria de Ciencias, y además está cursando la licenciatura en Biología en la UTDF, así que también nos acerca a la universidad. Así que ya la van a conocer y la van a ir viendo en el transcurso del año. Ahora sí, le paso la palabra a Iris. Hola, mi nombre es Iris Negrete, bueno, estoy también en la ciudad de Río Grande, veo a algunos colegas acá que nos conocemos, soy docente de plástica y hace años, ya digo muchos, trabajo en la modalidad de Educación Especial, así que por acá andamos. Y también he participado en otro momento en Feria de Ciencias, desde la modalidad también de Educación Especial, y bueno, desde el año pasado nos sumamos a colaborar con el trabajo de la coordinación. ¿Sigue? ¿Otra compa para hablar? Hola, me llamo Joaquín, soy parte desde el año pasado del equipo de Feria de Ciencias, soy profe de Biología, trabajo, bueno, además de, digamos, de ser parte del equipo en el nivel secundario, y en el nivel superior. ¿Y qué más iba a decir? Creo que solamente eso nomás, así que bueno, con ganas de trabajar, y bueno, muy contento también de ver la cantidad de gente que quiere capacitarse para sumarse al equipo y al trabajo tan enriquecedor, tan interesante que es Feria de Ciencias. ¿Fue este alumno expositor en Feria? También, bueno, participé de Feria como alumno expositores, demás, así que tengo ahí mi recorrido como siendo parte desde el otro lado de Feria, y bueno, ahora me toca asesorar, más que nada ayudar a las personas que quieren participar, ¿no?, a sus docentes y estudiantes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas. Bueno, mi nombre es Laura Abrigo, yo trabajo en la ciudad de Ushuaia, soy docente de nivel primario y docente en el nivel superior. Me reincorporé, por ahí se escucha, llantos atrás, es mi nieta, que anda ahí media llorando, pero bueno, es la vida diaria y uno abre la casa para esto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se escuchan, mientras uno habla, algunos ruidos atrás de casa. Me reincorporé a fines del año pasado, me incorporé, perdón, a fines del año pasado al equipo de Feria. Tengo un recorrido importante en Feria de Ciencias como alumna, como asesor, como evaluador, y ahora estoy siendo parte del equipo para poder motivar e incentivar a los docentes que se puedan incorporar a esto, que son las Ferias de Ciencias, nada, con otra mirada, con otro recorrido, con algo importante, y esto, la Feria apasiona, una vez que uno ingresa, quiere seguir creciendo todos los años, y para eso estamos acá, para acompañar y para crecer juntos. Bien, vamos a trabajar en la parte sincrónica, la parte de encuentro por videollamada, digamos, que tiene esta capacitación, después tiene su parte sincrónica, en aulas digitales. Organizamos la presentación en cuatro bloques, bueno, en realidad en tres, y en un cuarto para recepcionar dudas y consultas y demás, así que ya les voy avisando que cualquier duda, consulta, pregunta, inquietud, lo que sea que vaya surgiendo, digamos, a medida que vamos exponiendo, lo vayan registrando, para que al final retomemos todo eso, y lo podamos resolver. También lo pueden dejar escrito por el chat, así lo vemos, de alguno u otro modo lo vamos a ver. En el primer punto vamos a trabajar generalidades acerca de Feria de Ciencias, es decir, qué vamos a solicitar, qué vamos a requerir, qué vamos a tener que poner a disposición este año para poder llevar esos trabajos que surgen en el aula a la Feria de Ciencias. En un segundo punto, algunas ideas, unos disparadores, digamos, para repensar, un poco los trabajos, son proyectos que se fueron presentando el año pasado, y que, bueno, llegaron a la Instancia Nacional de Feria de Ciencias, para, bueno, mover un poquito ahí el pensamiento y ayudarles a pensar, tal vez, cómo es un trabajo de feria, o tal vez alguna idea que puedan llegar a tomar para este año. En un tercer punto, vamos a terminar de definir en qué consiste la capacitación, como les dije, esta parte es la parte sincrónica, después tenemos la parte en aulas digitales, y por último, bueno, vamos a recepcionar todas las dudas y todas las consultas para poder finalizar ese encuentro. Como para comenzar, les contamos que tenemos un montón de información para volcarles, para usar una palabra muy feliz que la que usé en el encuentro anterior, con respecto a Feria de Ciencias, la idea era que no los afabullemos con tanto texto, entonces vamos buscando distintas estrategias como para contarles cómo va Feria de Ciencias 2023. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y que es lo más importante, es que todos los trabajos, todo lo que se presenta en Feria de Ciencias, todos los proyectos con los que vamos a contar en este 2023, son trabajos que nacen en las aulas, eso es súper importante tenerlo en cuenta, que se gestan en las aulas y que es para todos los estudiantes de toda nuestra sala, de todo nuestro grado, de toda nuestra aula, que se prolongan a lo largo de determinado tiempo, que el docente planifica como tal, y que la idea o el espíritu fundamental es que puedan hacerse propio en toda la institución, que en toda la institución se conozca y se sepa de qué manera estamos trabajando nosotros en las aulas. Un punto, una vista muy importante de Feria de Ciencias es la comentación, es contar qué es lo que hacemos nosotros, como decía Laura Mastentrano, es abrir el aula, ¿por qué? Porque pasan cosas maravillosas adentro de nuestras aulas y muchas veces no se conocen, y eso nos ayuda a que todos sepan qué va pasando y de qué manera se trabaja en las distintas instituciones educativas de nuestra provincia. Por eso la importancia de pensar el proyecto, de que ese proyecto se planifique, que ese proyecto se modelice, que ese proyecto sea una construcción colaborativa, siempre entendiendo que cuanto más personas formen parte de este proyecto, más se va a enriquecer el proyecto, si bien puede ser un profe o una profe la que es el generador de esta idea, o el que toma la pregunta que nazca en el aula a partir de las dudas y las cuestiones de los estudiantes, en la medida que tengamos más actores involucrados se va a enriquecer muchísimo más nuestra propuesta, y va a trascender también más allá, porque trabajar en Feria también contagia y hace que los estudiantes hablen entre ellos y puedan decir qué va pasando, cómo va esto de participar, de trabajar en Feria, de contar una propuesta, y porque los ponen a nuestros estudiantes en el rol de protagonistas. Entonces eso es creo que lo fundamental y lo lindo que tiene Feria de Ciencias. Entonces acá, yo les juro que tenemos dos diapos con mucho texto, pero después hay una imagen re linda que resume todo esto. Pero bueno, Laura nos va a contar qué nos dicen estas imágenes. Feria de Ciencias, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, hay objetivos que son claros y concretos que debemos llevar adelante. Como dijo Carla, teniendo como el eje principal el alumno, tiene que brillar lo que es el alumno, trae consigo un montón de bagajes y un montón de información, que a veces con una simple pregunta, que para uno parece como que no dice nada, tal vez esa pregunta nos llegue a formular un proyecto de Feria de Ciencias. Pero para eso tengo yo que tener los objetivos claros. Tengo que ser concreta, tengo que hacer una planificación acorde a mi objetivo, así como Carla antes habló de una planificación de un proyecto, donde ese proyecto tiene que tener un producto final, siempre tengo que volver a mi objetivo. Siempre mi objetivo tiene que ser claro, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable. Sobre todo eso, tiene que ser alcanzable. Y esos proyectos, bueno, esta es la imagen, así no hay tanto texto, digo, estos proyectos, todos tienen que tener estos objetivos, así. Tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que ser realistas, y tienen que tener un tiempo definido. Y también como objetivo importante es la comunicación. Porque dentro de las aulas suceden muchas cosas. Entonces, y trabajan mucho los docentes dentro de las aulas. Entonces, eso que hacen ellos, o que hacemos, porque todos hacemos dentro de las aulas, yo no estoy muy alejada, siempre trato de estar siempre dentro del aula, y acompañar a mis colegas, o a mis doceos. O sea, hasta el año pasado, digo, hasta hace poquito estoy dentro del aula. Recién ahora salí para poder dedicarme más concreto al trabajo de feria, y poder acompañar a todos aquellos proyectos que tengan ganas de presentarse en todas las instancias. Pero es fundamental esto, ¿no? Es tener claro el objetivo, y es poder escuchar a nuestros alumnos cuáles son las preguntas, las incógnitas, todo lo que ellos tienen, que a ellos esto les va a servir para estimular sus actitudes y trabajar mucho en esto, en valores. Es importante darle un rol fundamental al alumno, y uno como docente estar ahí para poder escucharnos. Y esto hace como que nosotros nos pensemos ¿para qué? Nosotros queremos trabajar y pensar, y trabajar en feria, y pensar una propuesta y planificada y todo. Lo que veníamos diciendo, es fundamental que nosotros pensemos en comunicar, ¿sí? Nuestros productos, nuestros procesos, nuestros hallazgos, o sea, los nuestros en realidad y los de los estudiantes. Y pensar de qué manera, digamos, tenemos que trabajar en esto. Esto tiene que ser unas pautas muy importantes que debemos tener en cuenta, que tienen que ver con que los problemas, o las preguntas, o las situaciones, o las hipótesis que surjan, o que nos lleven a nosotros a pensar una propuesta para ciencias y una propuesta en el aula, no tienen que ser preguntas cerradas. Si nosotros tenemos una pregunta y la respondemos con un sí o con un no, no nos va a dar tela para cortarlo, no nos va a permitir hacer indagación o hacer problematización con respecto a lo que sea que haya surgido. Y también nos pone a nosotros en un rol distinto, porque por ahí muchos que hemos sido formados con otros modelos y demás, estamos muy acostumbrados que la palabra, el saber, el lugar de autoridad, la tiene el docente. En cambio acá el docente se tiene que correr de ese papel y ponerse en el papel de acompañar, de hacer el guía, el que lleve a los estudiantes a caminar por todo este trayecto que nosotros planificamos o que nosotros pensamos para poder resolver nuestro objetivo, para responder nuestra incógnita o nuestra hipótesis. Y en el caso de que ese problema vaya quedando sin incentivo, poder incentivar a nuestros estudiantes para que nuestros estudiantes vayan por el camino que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros conocemos las respuestas. La idea es que ellos vayan descubriendo las respuestas y vayan pudiendo avanzar en este camino. Y eso es un punto de partida súper poderoso y una gran herramienta que tenemos nosotros como docentes para llegar a esto. También tenemos que pensar que esta propuesta tiene que ser una propuesta que ya dijimos que sí, que tenía que ser planificada, que tenía que tener una estructura, un tiempo determinado, pero que también tenía que ser una propuesta articulada, que tenga la mirada de otro, que enriquezcan lo que nosotros estamos queriendo hacer. Y también ser una propuesta flexible para que en el momento en que surjan emergentes, nosotros podamos tomar esos emergentes y volverlos parte de nuestra propuesta. Ven que era mucho texto, ven que yo ahora dejé todo el texto para mí. Lo importante de nuestros proyectos es que puedan llegar al aula, desarrollarse en el aula, enquistarse, iba a decir, pero no era una palabra muy feliz, enquistarse en el aula. Pero sí que nuestros estudiantes lo tomen como propio y lo puedan trabajar y, digamos, y se enganchan con esta dinámica de que pueden buscar, de que se puede preguntar, de que se puede buscar gente externa que nos dé, que nos asesore, que nos informe. Y eso ayuda a los que se enriquezca todo el tiempo un proyecto y también a que avance en el tiempo y nos dé otra mirada, nos dé otra forma, los estudiantes se enganchan de otra manera y quieran estar en las aulas y no digan, ay, no, hoy tengo que ir a la escuela porque tengo matemáticas, porque tengo naturales, porque tengo sociales. O otra vez estamos haciendo las tablas. Siempre hay propuestas y formas de pensar. Algo súper importante que lo recalcamos temprano en los otros dos encuentros es que, digamos, de ahora en más, nosotros tenemos que pensar que las propuestas, que cualquiera sea de las preguntas o los problemas que nosotros queramos resolver, tengan a los contenidos con los que estamos hace muchísimo tiempo acostumbrados a trabajar y a enseñar, que sean las cosas, que el contenido sea lo secundario, que los chicos avancen en una propuesta, en un proyecto, en responder a una pregunta y que ellos necesiten de los contenidos que nosotros tradicionalmente les damos. Que necesiten de algún tipo de, no sé, de operaciones combinadas para resolver una determinada dinámica, que necesiten las herramientas que le da a PDL para poder escribir un proyecto para hacer una entrevista. Entonces, ahí los contenidos y todo lo que ellos tienen que aprender pasan a ser la excusa para resolver un problema y ya no lo ven de la manera tradicional enfrascada en la que todavía en muchas aulas tenemos esa posibilidad. Bueno, acá les voy así a pasar la pelota, me callo por un ratito, no sé quién, a Juanco, que lo tengo acá adelante justo, y terminó el mate, le voy a pasar la palabra como para que nos cuente, bueno, este año 2023, qué es lo que, qué tenemos que hacer para feria. Bueno, seguramente las personas que ya se presentaron en feria conocen algunos de estos elementos, de estos componentes para presentar trabajos, bueno, dentro de los cuales encontramos el informe, la carpeta de campo y el registro pedagógico, y este año, en esta nueva edición, 2023, se suma el video y el tríptico, que bueno, ya les vamos a estar explicando en qué consisten. Bueno, hablamos de estos diferentes elementos, ¿no? como el informe, una suerte de resumen, digamos, de en qué consiste el trabajo, la carpeta de campo, como, digamos, como ese material crudo, digamos, ese que muestra el proceso tal cual como se fue desarrollando, con los errores, con los aciertos, con las dudas, las preguntas, con los idas, los vueltas, los cambios en el trabajo, y el registro pedagógico, como ese documento que, digamos, toma la mirada del docente acerca de, digamos, del proceso, acerca del trabajo, acerca del proyecto, y bueno, hace un análisis sobre el mismo, Y sobre en qué consistieron las decisiones que fue tomando, y cómo, digamos, cómo fue implicado, el rol del estudiante y del docente. Bueno, los tres, digamos, se presentan en su formato físico, justamente, tal vez el que, digamos, dé cuenta de manera más fiel de en qué consiste el trabajo y cuál fue su proceso es la carpeta de campo, que siempre mencionamos que presten mucha atención a este elemento, porque justamente, digamos, toma todo el proceso o lo que se espera que ustedes hagan, digamos, cuando presenten su proyecto es que pongan todo acerca del trabajo, digamos, como les mencioné antes, así, los errores, las equivocaciones, tal vez las complicaciones que fueron surgiendo, todo pueda estar ahí representado, digamos, en ese documento. Estos, digamos, estos tres elementos van a estar bien desarrollados, digamos, van a estar bien explicitados cuáles son las condiciones, cuál es la estructura que debe presentar, la extensión, y bueno, cuándo debe presentarse y cómo, en el aula de feria, que ya les vamos a estar mostrando en qué consiste. Bueno, y ahora pasamos al video y al tríptico. ¿Le paso la palabra? Bien, le paso la palabra a ver a Lau, si quiere comentarnos en qué consiste el video y el tríptico. O a Iris, que siempre... Bueno, o a Iris también. Ahí la primera que... Bueno, va, va Iris, me parece que quiere ir Iris. Sí, está bien, no hay problema. Este año, en realidad, el video no era algo que formaba parte, digamos, del estándar de feria de ciencia. Este año es una solicitud y pensemos que por ahí tal vez va a ser una ventaja porque va a ayudar a que el trabajo quede en otro formato y se difunda y llegue incluso a otros lugares. Es un video que tiene que ser un registro de las actividades o de alguna experiencia que hayan tenido, pero también es un relato de todo el proceso de indagación que hayan generado en el aula o fuera del aula. Acá tenemos un ejemplo, lo podemos ver, pero pensemos que es un ejemplo de un trabajo. Hay otros ejemplos de videos y la única exigencia es que tiene que tener cinco minutos de duración. Esto es lo que hace, digamos, en referencia al video. Nosotros queremos también que tengan en cuenta y que traten de apuntar a que sea lo más claro posible. Este ejemplo, bueno, ahí lo van a ver, está, ¿lo podemos ver o no? directora. Un lado, ¿vale? ¿Voy a hacer un video? ¿Voy a hacer un video? Soy el mismo de la vida de Juan. Nuestro proyecto se llama Petitos Anuladores. Conozco un libro que se llama Flyer. No sabemos por qué este libro no tenía letra. Queríamos saber cómo se leía ese libro de la biblioteca. Sabemos que era un álbum de su otro. Estabamos que no hay de un libro porque no tenía letra. Nosotros hablamos de la biblioteca con la señora Flor. Y nos encontramos en su formación de este diseño pero nos encontramos que había muchos tipos de libros pequeños y grandes y grandes y grandes y sabés temas y nos encontramos más libros que de él. Y estamos a una artista actual. Dijo que el libro se llamaba Flyer. Y nos respondió nuestra pregunta. ¿Cómo Flyer? Es una palabra en inglés y descubrimos que el libro Flyer se llamaba libro animado. Encima nos explotó Flyer. Sabíamos lo que un libro pero no lo que era demás. Estamos en la relación de y descubrimos que se sigue con la disciplina. ¿Qué tal? descubrimos dibujos descubrimos que allí era como se decía la animación de estos y estos dibujos van a caer. los son los son los y como que el papel está girando y está corriendo y así funciona esto. Nos hicimos los ojos. Fuimos tres tipos con una de la casa y otra que lo informe. dibujamos nuestra película de los historios bonos. Arreglamos la sala pusimos las alcohóreas para empezar nuestro video. Usamos la tabla y lo pusimos en un salón. hay muchas fotos. qué lindo es jugar con colócolas espero que mañana juguemos de nuevo. ¿Ya se fueron? Sí vamos a aclarar vamos todos bailemos esperen esperen y ellos quiénes son somos los objetos de sala celeste y nosotros bailamos mejor no nosotros los juguetes todos bien vamos todos a sus lugares bueno ese da ahí no no cualquier cosa este es un ejemplo que les decía hice ve todo el proceso y como los 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 estudiantes los pequeños estudiantes pueden relatar digamos lo que de lo que trabajaron la otra parte también este es otro ejemplo que tiene que ver como digamos otra solicitud otra requisitoria que tiene este año Feria de Ciencia que también tiene que ver con las solicitudes que generan la nación va a ser un tríptico no va a ser el formato del box que conocíamos antes donde entraba la mesa y podían hacer todo un despliegue de otros artefactos y artilugios las medidas son esas que están ahí que tiene dos laterales como un biombo digamos y tiene un fondo y una cenefa una recomendación también sería la cantidad de información que va a estar ahí y cómo va a estar organizada cómo organizamos la lectura de que cómo sería la primera parte el origen del proyecto sería en el primer rectángulo el más chiquitito mirándolo de frente el de la izquierda en el centro del desarrollo del proyecto y tal vez en el último la conclusión sería como generalmente generamos la lectura por ahí es una obviedad decírselos pero a veces se producen que uno organiza de una manera tal vez del centro hacia afuera pero tiene que ser también una lectura clara y que al expositor le ayude cómo generar ese relato del proyecto y de la investigación que desarrollaron tengan en cuenta el tamaño de las letras como sugerencia en el video anterior se veía incluso en una parte donde hablan las nenas el tamaño de la letra que era como el apropiado de la cantidad de texto que va a haber sobre la mesa también todo esto que yo les estoy diciendo igual está en los documentos que van a tener acceso hay una limitación en lo que se puede poner y en lo que no puedo poner no sé qué más me falta sobre el tríptico es eso no se preocupen que van a tener toda esta información en los documentos en el aula va a estar a disponibilidad pero sí ya queríamos empezar digamos arrancar este año contándoles estas novedades más temprano les decíamos que nosotros estábamos recontentos como digamos el año pasado porque se habían comprado material y estrenamos estanes el año pasado así que para este 2023 estábamos como súper embalados que íbamos a tener estanes noveditos todos laminados y nos tardaron a trípticos así que nos quedaremos con la ganas de ellos con relación al tríptico ahora que dijiste en realidad forma parte de lo que el ingenio y el alma de cartonero que cada uno tiene como docente pueda servir para construir ese tríptico porque es algo que se encastra pueden ser cartones grandes o otro material similar y liviano también claro la ventaja es que es más transportable sí y que también pensar en lo práctico tal vez de esto porque si participan en la zonal y después participan en la jurisdiccional esas láminas que ustedes armen yo sugiero esto es una sugerencia que se monten sobre esos esos planos porque si yo construyo algo ya y el soporte mismo es donde voy a pintar las letras no porque si tengo que modificar algo no me va a dar esa posibilidad por ejemplo no sé si me entendieron que se arme por separado lo que sea imagen y texto del soporte eso nada más bueno ahora le vamos a no sé si si Laura anda por ahí le vamos a pedir la palabra a Laura que nos cuente qué hacemos este año sí acá estoy acá estoy bueno ¿quiénes pueden participar? pueden participar todas las instituciones todos los niveles y todas las modalidades de nuestro sistema educativo provincial público privado es importante que todos puedan tener la posibilidad de poder participar en feria salir del aula y mostrar comunicar al resto de lo que están trabajando en el aula ¿qué trabajos se pueden presentar? pueden ser experiencias nuevas desde 2023 pueden ser proyectos de años anteriores que sean retomados y trabajados actualmente y que tengan una continuidad y los trabajos son realizados con todo el grupo clase y pueden ser experiencias de clubes de ciencias hay muchas instituciones que tienen los clubes de ciencias y pueden presentar proyectos que hayan trabajado con clubes de ciencias los clubes de ciencias siempre participan como invitados así como hemos tenido invitados al centro de idiomas del instituto de formación docente y también este año queremos invitar a las salitas de cuidado de la UNTDF la idea es que la feria sea un espacio para compartir y para comunicar yo creo que es fundamental la comunicación es mostrar lo que se hace dentro del aula tal vez con algunas indicaciones o con algunos requerimientos importantes para poder remarcarlo en un trabajo de feria de ciencia pero no deja de ser un proyecto aúlico trabajado con el grupo clase con la intercruzado con otras áreas tanto artística tecnología educación física música digo las áreas específicas digo nada es eso es mostrar lo que se hace dentro del aula bajo un proyecto determinado y algunos requerimientos que se exige desde feria de ciencia bueno cómo nos inscribimos a feria va a haber un formulario que se va a enviar a cada institución a través de una nota múltiple que también va a estar en el aula de feria la inscripción va a ser entre el 15 y el 24 de mayo lo que sí es súper importante en esta ocasión y en todas las ocasiones ya que sobre todo ahora que nos piden y uno de los de los elementos a presentar es un video que al momento de la inscripción cada participante sea menor o adulto pueda presentar la la ficha de autorización de uso de sesión de imagen y voz que esto ya lo está preparando Nación apenas Nación nos los entrega o nos baja a las provincias nosotros también ya lo vamos a colgar en la página de feria y es importante que lo hagan al momento de inscribirse porque siempre sucede que por ahí se inscriben estamos a punto de se te cerró Lau se te cerró el micrófono no sé dónde me diste el dedo ahí que dijiste está ahora sí digo que es importante que lo hagan al inicio cuando uno o traten de hacerlo al inicio de cuando uno se escribe a feria porque después al momento de de querer este del momento de la presentación y todo tenemos que estar corriendo profe no se olvide que no me presentó la autorización o sea nada es un requerimiento importante porque bueno convengamos que estamos trabajando con menores y es importante que podamos resguardarnos desde lo legal también nosotros si bien tengamos el modelo de autorización ustedes lo van a tener colgada en nuestra aula de feria eso es súper importante que sepan que ni bien lo tengamos nosotros lo van a tener ustedes y en realidad cuando se inscriban del 15 al 24 de mayo va a ser condición para que ustedes puedan enviar el formulario así que van a tener la ficha de autorización de uso de imagen lo que nos ha pasado el año anterior que también lo podemos contemplar este año es que por ahí al 24 de mayo no tienen todos los papás que hayan firmado o todas las familias perdón que hayan firmado las autorizaciones bueno nos suben la autorización con las firmas de las familias que tengan y de esta instancia a la siguiente se completa la documentación que falta pero si así si los trabajos pasan a la instancia nacional no se pueden inscribir los trabajos si no está esta documentación completa por eso por ahí nosotros nos perseguimos mucho porque es súper importante como dijo Laura para resguardo nuestro para resguardo legal para resguardo de nuestras estudiantes y de nuestros estudiantes bueno sigo si quieren bueno como cuando será la feria bueno como verán los tiempos son como bastante así acotados y estamos como muy encima pero bueno tratamos de organizar nuestra instancia zonal y jurisdiccional dependiendo de la información de la instancia nacional por eso entonces la instancia zonal vendría a ser en Río Grande el 6 de junio en Tolwin el 7 de junio y en Ushuaia el 8 de junio y la jurisdiccional por ahora en Río Grande el 12 de julio que tal vez la que puede llegar a tener algún tipo de modificación en qué sentido en que en cada una de las instancias lo importante es que puedan participar todo el grupo clase que el docente pueda rotar a los alumnos que todos puedan hacer partícipe de poder participar porque como lo comentaba Carlita antes ya lo había dicho hay alumnos que en el aula no hablan no se pueden expresar y ante una instancia como esta pueden desarrollar y pueden contar qué estuvieron haciendo dentro del aula entonces lo importante es que sobre todo en la instancia zonal y jurisdiccional puedan participar todo el grupo clase entonces se está viendo tal vez que se puede hacer otra instancia en Ushuaia y los que tengan que ir rotando sean los los docentes evaluadores para que puedan participar todos todos los alumnos esa sería la única modificación que podría ser un posible 13 de julio en Ushuaia calculo y se trasladará a los los grupos de río de perdón de Tolwin o a Río Grande o a Ushuaia que eso seguramente es lo que tenemos que definir y la instancia nacional se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires entre el 6 y el 9 de septiembre ahí está se me había se me había perdido el micrófono no lo podía activar bueno lo que nosotros digamos seleccionamos acá que va a ser muy cortito y es para invitarlos a pensar y después como yo por ahí les contaba al principio les muestro acá y después se lo vamos a dejar pegado en el chat esta es la página de que fue de Feria Nacional del año pasado en esta en esta página de Feria Nacional ustedes tienen todos los trabajos que se presentaron en esta página ustedes pueden buscar por nivel por modalidad por por jurisdicción y ir seleccionando qué es lo que quieren ver o qué quieren buscar si por ejemplo ustedes ponen educación secundaria les van a aparecer todos los trabajos de educación secundaria de todo el país y se seleccionan por jurisdicción no sé si yo vamos a no Santiago quiero quiero la barra de del zoom y no me deja llegar a Santiago a tierra del fuego que es lo que les quiero mostrar ahora sí si ustedes ponen por jurisdicción por ejemplo van a ver todos los trabajos que se presentaron el año pasado de nivel secundario en nuestro caso que fueron los chicos del Sens 3 el el Domus Canis del del Colegio del Sur y sí el Sens 3 y el y ADN del del polivalente nosotros lo que lo que buscamos es que de estos videos tengan ustedes un poquito de información más que nada para pensar les vamos a poner muy cortito unos segunditos como para que vean que se pueden articular y mirar desde muchos ángulos la misma información atendiendo a esto que decíamos de digamos de pensar colaborativamente y de que los proyectos ya hace varios años dejaron de ser solamente de biología solamente de químicos solamente de naturales sino que engloban un montón de cosas y por eso es arte ciencia y tecnología los alumnos de la escuela número 22 bahía golondrina de la ciudad de Ushuaia provincia de Tierra del Fuego Antártida e Ina del Antónico Sur nuestro proyecto se llama ¿qué siento cuando pienso en Malvinas? este proyecto lo hicimos con tres quintos C y D y con nuestras señas y este es el proyecto del secundario el proyecto de cuando ¿qué siento cuando pienso en Malvinas? hizo hincapié principalmente en lo sensibilizado de que está la población especialmente en nuestra jurisdicción con todo lo que atañe a la causa de Malvinas entonces originalmente no era un proyecto de naturales específicamente de sociales sino que fue tomando un montón de áreas y trabajando un montón con la comunidad y este es el proyecto del Poli que comenzó en biología pero además involucró a otras materias como formación ética ciudadana historia y la modalidad artística de la ANSI nosotros solamente queremos saber dónde están los niños vivos o otros pero queremos saber dónde están nosotros que somos Argentina vivimos en la Argentina les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares que se encuentren en el mundo y en este caso el trabajo del Colegio Polivalente que nació como trabajo de biología involucró las artes después formación ética es un montón de transversalidades que quedaron plasmadas en el proyecto con la particularidad que se les cayó el techo y no tuvieron escuela por un montón de tiempo así que daban clases en la estación de servicio y en el gimnasio de la escuela les digo lo que discutimos bueno sí ahí está silenciamos a Rita que ahora sí bueno Joaco ¿qué hacemos? como para ya ir cerrando así no nos odian por robarles más tiempo desde que dijimos que le íbamos a robar bien estamos concluyendo con la primera parte de la capacitación que es bueno el encuentro sincrónico donde hablamos generalidades acerca de feria y bueno contamos un poco en qué consiste la feria qué es lo que se debe presentar para trabajar y bueno algunas ideas seguimos ahora con la segunda parte de la capacitación que son los bloques autogestivos en aulas digitales si escanean el código QR que está acá los va a llevar directamente a la aula de feria de ciencias donde van a tener la capacitación ahí Carla les está mostrando lo que se van a encontrar bueno no se van a encontrar con esa parte específicamente déjenme un segundo que ya cambio mi rol y les muestro qué van a ver ellos a ver bien se automatriculan como estudiantes si tienen cuenta ya en aulas digitales ingresan la cuenta se automatriculan si todavía no tienen cuenta en aulas se registran y bueno justamente van a poder automatricularse para poder ingresar lo que van a encontrar va a ser primero bueno un anuncio de bienvenida con avisos con foros de dudas y consultas en la parte de encuentro sincrónico una vez que tengamos ya estos un compilado digamos de los encuentros los que estuvimos que tuvimos en el día de hoy y se suba a youtube vamos a poner directamente el enlace para aquellas personas que no lo pudieron ver o que lo quieren volver a mirar lo van a poder encontrar acá también tienen los documentos marcos de nación y tienen también la primera evaluación que es una serie de preguntas acerca de este encuentro sincrónico una vez que contestan esas preguntas y aprueban la evaluación van a poder acceder a la carpeta de campo donde también van a encontrar el documento donde se nuclea la información acerca de qué es la carpeta de campo y cómo debe confeccionarse una vez que tal cual una vez que se aprueba el encuentro sincrónico pasan a la carpeta de campo una vez que aprueban la carpeta de campo pasan al informe una vez que aprueban el informe al registro pedagógico después al video de tríptico y así finalizan con la parte asincrónica digamos o autogestiva en aulas digitales a partir de este momento ya tienen acceso al aula digital si entran en el enlace que yo les dejé en el chat o si escanearon el código QR también pueden ingresar tranquilamente y ya pueden empezar a realizar la capacitación tienen tiempo hasta el 12 de abril donde van a encontrar toda la información y demás obviamente que estamos a disposición de cualquier duda o consulta que surja después del encuentro tienen ahí el correo de feria por todos lados para poder enviarnos consultas y bueno resolver dudas no sé qué sigue más adelante que tenemos no no ahí ya estamos ya estamos bien y ahí ya cerramos pasamos a la última parte así que en este momento bueno si tienen dudas o consultas ya estamos justos con el tiempo así que para para no robarles mucho más podemos ir cerrando ahí Betty nos está preguntando a partir de cuándo pueden entrar a las aulas ahora pueden entrar a las aulas digitales Joaquín les había dejado el enlace dejando que yo se los busque por acá en el chat y se los vuelvo a pegar si es que no llegaron hoy vuelve a ser para atrás y les dejo el QR para que lo puedan para que lo puedan escanear se me ha perdido ahí lo revieron ahí está ahí está ahí volvió a estar en el chat claro ahí volvió a estar en el chat el de aulas digitales que termina en 359 es el el digamos el aula de de feria que es la que yo les estaba mostrando acá ustedes pueden usar para entrar el mismo usuario que utilizaban para entrar con el que hicieron el tramo de identidad fueguina que se hizo digamos en diciembre y en enero y febrero aparte de el aula del curso ustedes van a encontrar el aula de de feria de ciencias el aula de feria de ciencias en el aula de feria de ciencias ustedes tienen la información actualizada este 2023 bueno quiénes somos cómo queda el equipo este año las fechas importantes que son las mismas que ya les contamos en el encuentro ay yo estoy hablando tengo los manos cerrados sí pero se escucha por acá igual ah bueno menos mal me escuchan bien porque recién me acabo de repente que tengo el micrófono cerrado sí sí dice que se escucha bien bueno la capacidad de hacer para docentes para si ustedes conocen o tienen profes que no hayan podido conectarse a ninguno de los tres encuentros sincrónicos va a quedar colgada en el aula así que acá nosotros vamos a subir en el chat están consultando si hubo otro encuentro aparte de este y si hubieron más encuentros pero son réplicas de lo mismo digamos tanto en el turno mañana como el turno tarde y ahora en el turno despertino hicimos la misma presentación de exactamente lo mismo digamos para que bueno nadie se lo pueda nadie se lo pierda digamos y en la disponibilidad horaria que tengan puedan acceder a la capacitación y no sé no les surjan complicaciones pero fue la misma capacitación en los tres encuentros los tres horarios de hoy y preguntan cuántos docentes pueden formar parte del trabajo así como el año pasado pueden participar hasta dos docentes por proyecto o tres también o tres también sí en cada uno de los trabajos que se presenten digamos a la hora de completar la inscripción digamos le va a aparecer como docente uno dos y tres pero bueno eso no habla digamos de como de cierto como decirlo de cierto nivel de importancia sino que bueno es el formulario y es la estructura que nos envían desde Nación pero los tres figuran como titulares o como representantes digamos del trabajo que van a presentar en feria no con su grupo de estudiantes y para digamos para la confección de los certificados y para el puntaje en junta de clasificación y disciplina son merituados de la misma manera los dos o los tres docentes que participen del equipo autor siempre se digamos se le da un orden porque si ese trabajo que se presentó en la instancia sonaria en la instancia jurisdiccional pasa a la instancia nacional Nación en sus grillas de digamos de inscripción contempla que se ponga un docente y dos estudiantes para el caso de segundo ciclo de primaria secundaria superior y modalidades para el caso de inicial y primer ciclo de primaria es el docente el que va a exponer solo el trabajo porque no no viaja con niños tan pequeños también hay que aclarar ¿Tienen otras dudas otras consultas pueden hacerlas por el chat o pueden abrir el micro ¿Está hablando Lau? Perfecto Digo que también es importante aclarar que todos aquellos proyectos que pasan en la instancia nacional por más que Nación nos pida uno solo y dos docentes esos son los que van a viajar un docente y dos alumnos depende del nivel que sea para que después no se genera confusión de que estamos los tres y no nos dijeron me parece que si ponemos las cosas claras desde el inicio o sea en instancia zonal y en instancia jurisdiccional todos los docentes van a participar y también va a tener puntaje en instancia nacional los docentes que queden en la provincia pero no van a poder viajar los tres docentes ni todo el grupo clase eso me parece que es importante dejarlo claro por un lado y por otro lado también quería aclarar con respecto al proyecto sabemos que en junio hay muchos trabajos que van a estar en proceso digo que esto no los asuste y decir yo no me puedo presentar porque yo a junio no puedo llegar a la conclusión de un proyecto o a la resolución de una pregunta de un problema que yo estoy trabajando con el grupo esto lo conocemos porque estamos en las escuelas los tiempos institucionales los imponderables que puede llegar a suceder y Nación esto también lo sabe así que me parece que es importante saber que pueden presentarse a feria de ciencia con un proyecto o un proceso que no significa que cuando lo presentan en junio en la zonal tienen que estar concluidos si pudieron llegar a la conclusión y se puede trabajar o sea está más que bien pero también sepan que pueden trabajar con esta tranquilidad que es un trabajo que va a estar en proceso si puede ser trabajos que recién inician tengan en cuenta que ustedes se van a inscribir a medidas de mayo y nosotros recién estamos saliendo de la etapa de diagnóstico o sea que ustedes pueden recién ahora empezar a pensar el trabajo la propuesta a trabajarla con sus estudiantes y si son docentes de secundaria que ven una vez por semana los estudiantes contando los periodos de la semana y demás puede ser que de acá a la instancia personal ustedes lo deben tener no sé cinco clases como mucho con sus estudiantes y obviamente va a estar iniciando el proceso y la propuesta que ustedes hayan planteado entonces somos conscientes de eso por eso al momento de la inscripción ustedes van a tener que poner simplemente un resumen de lo que es el proyecto y después van a ir presentando la medida en la que van avanzando sobre lo trabajado tanto el informe como el registro pedagógico como la carpeta de campo va a dar cuenta de eso si ustedes llegan a un inicio a una introducción eso es lo que vamos a ver en la primera instancia y si lograron avanzar mucho más lo vamos a ver en la instancia jurisdiccional y así así que no no desesperen y no piensen que sí o sí de acá a junio como decía Laura de acá a mayo que es la inscripción ustedes ya tienen que tener todo cocinado somos conscientes que por las fechas va a ser un año en el que vamos a estar en proceso no sé si nos queda algo más si tenemos consultas hola buenas tardes y a mí me queda una consulta soy Betty sí Betty con respecto al tríptico sí es un dispositivo que nosotros tenemos que diseñar para presentar ustedes tienen que diseñar para presentar respetando las medidas que nosotros les mostrábamos recién en el en el documento ahora ya me perdí donde tengo la presentación es decir es decir feria o sea la coordinación de feria nosotros lo que le vamos a entregar a cada institución que se presenta en feria va a ser el espacio con la mesa donde ustedes van a colocar el tríptico con las medidas que requiere Nación ¿se entiende? no vamos a tener más el stand o el box que tenemos ah perdón por eso no había no había comprendido eso o sea que nosotros debemos diseñar el tríptico y ver la forma viable de que podamos pegar y desplegar la información de ahí exactamente por eso les deseamos en lo de que pueden o sea que pueden armar el soporte en cartón la idea del tríptico justamente es que se pueda desarmar se pueda plegar y sea fácil transportarlo entonces nosotros tenemos que pensar que todo lo que lo que queda digamos en las tres caras interiores del tríptico es la información que tiene que contar nuestro trabajo en la CENEFA lleva el nombre del trabajo la jurisdicción y bueno el número en el caso de la jurisdicción en nuestro caso va a ser todo para Tierra del Fuego pero sí instancia sonable instancia funcional y la codificación y los números se la entregamos nosotros al momento en el que ustedes llegan a esa instancia a presentar el trabajo pero ustedes tienen que armar este dispositivo que yo les estoy mostrando acá nosotros vamos a tener las mesas y las dos sillas ese día como para que ustedes monten ahí arriba y todo lo que puedan poner en la mesita son las mesitas cupitres dobles que hay en la mayoría de las instituciones como para que tengan una idea las mesas con las que contamos nosotros acá en Tierra del Fuego en esas mesitas ustedes pueden apoyar y pueden sumar la carteta de campo una compu como para mostrar el video y no mucho más que eso a diferencia de otros años si se trabajan con maquetas o con cosas no va a haber lugar donde ponerlas claro esa información debe ser precisa para que que pueda entrar ahí exactamente va a apelar a nuestra capacidad de síntesis este año Feria de Ciencias muchas gracias no gracias a vos Betis hay medidas específicas sí Mabel hay medidas específicas en los documentos del aula están acá no se ven porque es como muy borrosa la imagen pero tienen todo en los documentos que tienen en el aula de la capacitación está todo especificado el tamaño y todo como para que ustedes puedan probar y armarlo no sé si queda alguna duda más gracias no por favor estamos para ayudarlos y ante cualquier duda cualquier cosa que que les surja o si por ahí alguno no pudo entrar al aula nos escriben al mail ahí se los estoy poniendo nos escriben al mail y y nosotros generalmente estamos conectados y y tratamos de de contestar rápido como para que cualquier duda cualquier cosa les quede la información y no se queden con dudas y si dicen ay no a mí me parece que no no hay problema nos vamos hasta la escuela hasta el jardín hasta donde ustedes estén y charlamos con ustedes y los ayudamos estamos acá para para acompañarlos en lo que necesitan como decía laura más temprano nos chiflan y y ahí estamos porque muchas veces es como que dicen no no sé si voy a llegar no no si van a llegar nosotros los acompañamos así que no lo duden no sé si tenemos alguna otra consulta por ahí ahora si vuelvo a dejar de compartir cuál es el mail rocío mira lo puse acá ahí te lo vuelvo a copiar más abajo es cpferiadeciencias tdf.edu.ar lo puse bien no sé entonces ese es nuestro mail cualquier cosa nos escriben ahí en el aula también les dejamos un foro de consultas y en el y en el aula general digamos de la capacitación y en la de historia también hay lugar para hacer consultas así que por cualquiera de los lugares nos escriben que nosotros prometemos responder lo más rápido posible no sé si si queda alguna otra consulta creo que hemos tenido un montón de gente que nos acompañó en esta edición si no nos queda más que agradecerles que nos hayan acompañado y bueno esperamos verlos a todos en las distintas instancias de ciencias o con sus consultas con lo que lo que ustedes necesiten acá estamos de ciencias